Bueno, un saludo especial para todos los miembros del Grupo de Bibliotecas Universitarias Altamira. Queremos, en este corto video, presentar la plataforma Virtual Pro en el marco de lo que nosotros llamamos la evolución de las bibliotecas digitales. Ustedes, como conocedores de la evolución de las bibliotecas, han sabido ese cambio profundo que a través de los siglos ha tenido el libro y a su vez las bibliotecas. Entonces, quiero que se hagan esta pregunta. ¿Quién en la antigua Mesopotamia, leyendo sobre tablillas de arcilla, se imaginaría que un artefacto electrónico tan manejable como su imprescindible dispositivo móvil le permitiera integrar tantas tecnologías como lo permiten hoy estos dispositivos? ¿Quién en la brecha tecnológica tan grande pensaría que pasaríamos de tablillas, papiros, a libros electrónicos, videojuegos y todo tipo de software que podemos difundir desde las bibliotecas? Entonces, la autoedición de los libros hoy ha difuminado las fronteras en todos los eslabones de la cadena documental, es decir, estamos hablando del productor, del editor y del lector. Y el papel de las bibliotecas hoy es un papel de servicio social. Y esto queda explícito en documentos como el manifiesto de la UNESCO y la declaración de Copenhague, donde plantean que la biblioteca no debe únicamente poner a disposición de la sociedad documentos de cualquier tipo de soporte como los que mencionamos anteriormente, sino que también, a su vez, facilitar la posibilidad de usar la tecnología para dar un acceso adecuado a las nuevas herramientas tecnológicas. En el Renacimiento hubo un salto cualitativo que fue la imprenta. En el Renacimiento se dio este salto cualitativo en el cual la imprenta dio el conocimiento del libro a toda la sociedad y a toda la academia. Pero hoy preguntémonos cuáles son los nuevos saltos cualitativos que debemos dar cuando en nuestra sociedad tenemos las nuevas tecnologías de información y comunicación. Tenemos el e-learning, el visual thinking, la conectividad, el big data, el internet de las cosas, la industria 4.0, el machine learning y la inteligencia artificial. Preguntémonos cuáles son esos saltos cualitativos. Quiero, precisamente en este contexto, invitarlos a soñar. Y por eso queremos presentar la plataforma Virtual Pro con este eslogan de innovamos la gestión de conocimiento. Porque este es un objetivo común que tienen las bibliotecas y tenemos nosotros. Preocuparnos de esos cientos y miles de profesionales a los cuales vamos a llegar con nuestras herramientas de formación. Y nosotros como proveedores tenemos, al igual que ustedes, esa misma responsabilidad de entrar en ese ritmo de transformación de las bibliotecas integradas a la tecnología. En este contexto, quiero presentarles que Virtual Pro está presente actualmente en más de 100 instituciones. En países como México, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Panamá, Perú y Chile. A su vez, más de 100.000 suscriptores personales directos y cerca de 1.000 empresas también registradas a nuestras bases de conocimiento. En Perú, hemos llegado a la Universidad de San Marcos, a la UNEVAL, a la UNSA, a la Universidad Privada de Tacna, a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Iballen, a la Universidad Privada de San Carlos, a la Universidad de las Américas y a la Universidad César Vallejo. Como lo decía, en este contexto, quiero presentarles la plataforma Virtual Pro. ¿Han imaginado ustedes que desde biblioteca sus estudiantes podrían visitar una planta industrial? Yo los invito a que en su imaginación tengan este escenario. Uno de los espacios, o llamémoslo de los cuartos que ustedes tengan en biblioteca, imagínense que lo adecuamos con herramientas tecnológicas, con gafas de realidad virtual y ustedes inviten a los estudiantes y a cada estudiante le entreguen uno de estos equipos o una de estas gafas de realidad virtual para que ellos tengan la experiencia de visitar una planta industrial. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestra nueva sección de escenarios inversivos. Les presento esta nueva sección y qué mejor que presentarlo, pues directamente viendo un ejemplo. En pantalla ustedes están viendo, aquí yo estoy manipulando mi avatar y voy a ingresar a una planta de ensamble de bicicletas. Ustedes saben, ustedes saben que a uno en muchas materias de ingeniería le dan conocimientos específicos, técnicos, pero se salen otros conocimientos de otras áreas que debían estar integrados. Por ejemplo, aquí yo entré a la planta, me acerco al portero y comienzo a interactuar. Aquí no le está dando una clase de algo, pero ya le está con la misma interacción, el aplicativo le está enseñando el tema de seguridad industrial dentro de un acceso a una planta. Bueno, sigamos y ahí me da un casco y también me da unas gafas. Entonces yo acepto las gafas que ahí también me está mandando otro mensaje que yo en planta me debo colocar cientos implementos de seguridad. No me los he colocado y miren que ahí me salió un mensaje de alerta. Entonces, me coloco el casco y me coloco las gafas. Bueno, como el objetivo de este corto video es presentar toda la plataforma y solo en ese recorrido nos podemos tardar tal vez una hora explicándolo. Entonces, voy a detenerme para pasar a las otras secciones, pero con la ilustración del ambiente inmersivo que se va a generar desde bibliotecas. Desde esta sección, los estudiantes entrando a sus recursos de biblioteca van a poder ingresar a una planta de ensamble de bicicletas, van a poder ingresar a una planta de tratamiento de aguas, a una planta de producción de vino y a otros escenarios complementarios. En total son siete que van a estar disponibles en este recurso. Piensen también en manera de costos. Los costos asociados a una visita industrial durante los diferentes semestres son costos que se acarrean tanto para la entidad como para el estudiante. Volvamos entonces a nuestra presentación y continuemos con nuestra próxima sección. Y hagámoslo con esta pregunta. ¿Creando productos desde biblioteca? Entonces, ¿se imaginaron también ustedes que desde biblioteca podíamos integrar la metodología de proceso AVP, aprendizaje basado en proyectos, para que los estudiantes elaboraran diferentes procesos industriales? Quiero presentarles la nueva sección que se llama Procesos Industriales, que es una sección pensada en la articulación del aprendizaje al mundo real. En esta sección los estudiantes podrán conocer el proceso, diferentes procesos y ponerlos en práctica en sus casas, en laboratorios, en ferias de ciencia que desarrollen. Podrán elaborar productos cárnicos, lácteos de panificación, agroindustria, cerveza artesanal y cada material es de primera calidad elaborado por un equipo interdisciplinario. Venimos con nuestra siguiente sección. Nuestro repositorio digital de infografías. Tal vez ustedes han escuchado un término que está sonando últimamente, que es el visual thinking, o el pensamiento visual. De hecho, esto no es nuevo. El pensamiento visual nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. Podemos incluso considerar que los jeroglíficos es pensamiento visual o visual thinking, pero que este pensamiento muchas veces se deja de lado. Nosotros queremos rescatar la importancia del visual thinking con el repositorio digital de infografías. Y es por eso que ponemos a disposición de la institución un repositorio digital de cerca de 300 infografías, material infográfico, que el usuario puede acceder como complemento a sus procesos de formación. Quiero pasar ahora a nuestro repositorio digital de videos, que es un espacio, una selección de videos en áreas relacionadas con procesos industriales. Y muestra la importancia de los videos en el aprendizaje. Los videos constituyen una valiosa fuente de información científica y académica. Tenemos un repositorio digital de cerca de 3.000 videos, de hecho, más de 3.000 videos, a los cuales ustedes van a poder tener acceso clasificado por áreas. Son principalmente conferencias, clases magistrales, cursos, talleres, ponencias de congresos, que es material en el cual nuestro comité editorial y académico ha seleccionado para tener esta gran recopilación de videos. Pasemos ahora a nuestra próxima sección, nuestro repositorio digital de revistas. Virtual Pro nació como una revista académico-científica y hoy están presentes más de 170 ediciones, que cada edición se convierte casi en un minicurso del eje temático tratado, porque el comité editorial la estructura de tal forma, en un eje temático central, que cada edición puede ser integrada a sílabus en cada uno de los temas tratados. También se presenta y se cataloga por las categorías que veíamos ahora en los videos y el usuario puede acceder, y ustedes como institución pueden acceder con acceso ilimitado a este repositorio digital de infografías que cuenta con un comité editorial y científico internacional y la revista está indexada en el índice de actualidad ibermérica de Chile. Ustedes como institución pueden configurar los metabuscadores, el usuario puede acceder a la ficha técnica, ver el metadata, realizar búsquedas avanzadas. Esta es la página principal de biblioteca, el usuario puede realizar su búsqueda, su búsqueda avanzada, explorar por categorías y en el momento en que esté en la ficha técnica, aquí en la ficha técnica el usuario va a poder descargar el documento. Y finalmente quiero presentarles una funcionalidad muy importante para los docentes y es algo que llamamos Mi Virtual Pro. Desde Mi Virtual Pro, el docente va a poder organizar los recursos para su clase, va a poder organizar su sílabo o el sílabo y de esta forma acceder a una organización de carpetas directamente desde Virtual Pro, desde las cuales él va a poder compartirla con sus estudiantes y organizar y seleccionar el material que le sirve a Virtual Pro para el desarrollo de sus clases.